Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas os traigo las nuevas cajas de edición limitada Son 5 en total, hay un par que son muy caras y las vamos a meter caña Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis el enlace que os lleva a la pagina Y ademas a sorteados para depositantes que ya ha acabado el evento Y por lo tanto os puedo traer mas en este caso chicos y chicas 4 sorteos Y tengo una sorpresa para vosotros Y si participáis en el sorteo de 30$ de depósito Podéis entrar automáticamente en todos, vale Serían 12 cuchillos, por lo tanto merece muchísimo la pena Os recuerdo también código black chicos y chicas si queréis participar Ademas os traen un 10% extra en vuestro depósito Y la forma de pago es la que tenéis en pantalla Asi que dicho esto, hora de liarla chicos y chicas Hora de meterle mano a las nuevas cajas Voy a probar estas 3, vale Y luego haremos batalla de cajas A ver que tal se nos da Ah, en este caso, perdonad Esta es la caja de 12$ Vamos a darle un try Y vamos a ver si merece la pena Porque tiene skins muy bonitas Pero los porcentajes ya sabemos como van Bueno, esta acá no está mal 18$ Pero no me ha tocado nada más interesante Le meteremos caña como siempre en la batalla Nos quedamos la que nos ha gustado Y aquí tengo la de 80$ La voy a abrir 3 veces porque no tengo mucho balance Y bueno, por cierto, estas son las skins que tiene Wow, la verdad es que son una pasada USB kill con firme depende del estado No perdemos demasiado 43$ Minimal War of Factory nos hubiera hecho ganar Venga, voy a darle otra tiradita más Pero skins muy tochas en esta caja Esta me voy a estampar Pero bastante Mucho 12 pavos, tío Wow Meter 80$ En una caja Y que te den una skin de 12 Duele muchísimo Y ahora cántico de fuego Esta caja ha dolido demasiado, tío Wow Nos queda la cara Nos queda la de 200$ Tengo miedo Pero ya sabes como funciona esto Wow Las skins son una pasada Espero que compense la estampada Que nos acabamos de meter antes Por favor Algo que merece la pena No vale a dar los guantes Si son malos No vale ni 80 pavos esto Madre mía Joder Y esta es la casa de la Dragon Lord En souvenir Pues esperemos que nos vaya mejor En la batalla de caja, chicos Voy a hacer de hecho Debido a que estoy acojonado Batalla de 2 vs 2 Y le voy a meter 5 de 12 pavos 3 Bueno, es que tengo que hacer un Olimp Prácticamente Porque ¿Cuánto dinero me quedan? Me quedan 797 pavos Es que no tenía demasiado, tío Son cajas muy caras Venga, va 797 hemos dicho 778 Le voy a meter Hoy modo underdog Hoy, ahora que lo veo Ahora que lo pienso Me siento más underdog que nunca, chicos y chicas Pues nada Batalla 2 vs 2 A ver si tenemos suerte Por cierto Buen update ese De poner el sumatorio de todo Menos mal Porque antes lo tenías que pensar Ahora ya no Venga, va Vamos a ver, chicos y chicas Creo que aquí voy a remontar algo No vale, no vale tanto Sí, sí, he remontado Por favor Pero las cajas No es... Bueno, Aquamarina Iba a decir No están dando gran cosa De momento una de 25 Una de 51 Una de 37 A mí Hay que ser cabrón Bueno Tres armas interesantes De 16 cajas Las probabilidades están... Uy, la... Uf, cuidado Cuidado, cuidado 45 pavos nos acaban de dar ahora Ahí Vamos perdiendo Se la... Buah, buah Ah, vale Está hablando de 80 pavos Buah Estamos sacando mucho dinero, eh Vale No No No, 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 no Sacamos mucho, eh Un vulcán La vulcán La vulc... Oh 800 pavos la vulcán ¿Cómo va? ¿Cómo va la vulcán? Vale Sacamos 400 Pero ya sabéis que esta caja en la cara ahora Puede pegar una hostia Eh, más o menos Vale Más o menos Venga, va Por favor Por favor No me des nada Y ni se te ocurra Uf 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 Me he cagado con la Case Harden, eh Chicos y chicas Ganamos 2700 A repartir Si no me equivoco Vamos a hacer una cosa Voy a vender esto de aquí ¿Y cuánto me quedaría? 181 pavos Vale Última Y con esto nos despedimos Porque no tengo tanto balance Pero En el próximo vídeo Le meteré más caña Chicos y chicas Cuatro jugadores Modo Underdog Y le vamos a meter La de 80 pavos Ha sido la mejor Sin duda, eh Mucho mejor Que la de 200 Ojito que a esta no le metamos Más caña próximamente Vamos a ver Va Hostia, no me jodas Creía que era la de 700 Otra vez Estamos muy empatados Tres de nosotros Que sea mierda Por favor Ojo Te gané Conseguimos Chicos y chicas 384 dólares Por lo tanto Voy a volver a hacerlo Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Esto no lo hagáis nunca, eh Modo clásico Cuatro jugadores Así La cara Por vosotros, chicos Vamos a ver Si da algo Que merezca la pena He puesto modo clásico Porque Underdog Ya dudo que gane, ¿no? ¿Vale? Cuidado en la Prince Team No te creo No, sería demasiado potra ¿Qué cojones? Acaba aquí Acaba aquí Acaba aquí No voy a atentar más a la suerte En mi vida Puede ser uno de los vídeos En los cuales he tenido más suerte Nos vamos con más de 1000 dólares De ganancias Chicos y chicas Este cuchillo va a ser Para un sorteo 100% Y yo me despido Por el primer vídeo Del día de hoy Como siempre Deseando que os haya encantado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvides suscribiros Y participar en el sorteo Recuerdo 30 dólares de depósito Para 4 sorteados 12 cuchillos Que tenéis ahí Muchísima suerte a todos Y nos vemos luego Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau